¡Vamos Rojos! ¡Vamos Rojos! ¡Vamos Rojos! ¡Dale Rojos! ¡Dale! ¡Dale Rojos! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos, Dani! ¡Gracias! ¡Vamos, Rojo! ¡Tomarse! ¡Vale! ¡Ya! ¡Roo! ¡Dale, Rojo! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Val! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Juli! ¡A Juli, dale! ¡Está adentro! Es que ya están otras cosas. ¡Vamos, ya está con la vestida! ¡Vamos! ¡A Juli, dale! ¡A Juli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piens! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lápez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va a chortar! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, Juli. Buenas. Bien, Lape. Bien. Bien. Dale, Mati. Dale, Mati. Tranquilo. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Está bien usted? No, yo creí que íbamos a correr. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carnés! ¡Vamon, carnés! ¡Vamooo! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Para esta arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, dale! ¡Arriba, dale! ¡Dale! ¡Aguanta, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos este forje! Dale con todos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Macky! ¡Vamos! ¡Bien, Pota! ¡Dale! ¡Bien, Pota! ¡Ocho! ¡Bien, anda a la guardia! ¡Bien, Pota! ¡Bien, Pota! ¡Bien! ¡Bien, Pota! ¡Cero peor yo! ¡Por esto, un cero peor yo no hay entregarme! ¡Chex! 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 ¡Cierto, de todas las veces! La pelota. ¡Dale, pota, dale! ¡Dale, pota, dale, pota! ¡Dale, pota, dale, pota! ¡Los para Johnny! Se va como iba. ¡Los para Johnny! ¡Felices! ¡Vamos, pienso! Gracias. 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 ¡Vamos, Profe, cabeza arriba! ¡Dale, Profe, Dane, Dane! ¡Guarda! ¡Bien, Lauta! ¡No nos vamos sin marcar, rojo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, rojo! ¡Quiero el escrow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, cómo pasaste! ¡Falla! ¡Ay, cómo pasaste! 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 ¡Ay, cómo pasaste ¡Para ganar! ¡Hay que fechar el delicto! ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Hay que fechar el delicto! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Chantinamor! ¡Gracias! ¡Mo la pilla! ¡Debamos al lado! ¡No pinta! ¡A ver que chiste de banco el coche! ¡Épico! ¡Gracias! ¡Para la próxima, Júker! Muy buena, mala ruta. Siempre el indicado del hecho de la estrategia, ¿eh? Pero toda la del grano. Atento, es bien, no es sano. Tranquilo, es chulo. ¡Bien, rojo! ¡Bien, rojo! ¡Bien, rojo! ¡Muchadísimo! ¡Bien! 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 ¡Bien, linda! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡El Tortu! ¡Eno! ¡Eno! ¡Tortu! ¡Tortu! ¡Tres sesenta! ¡Tortu! ¡Correce! ¡Corre con este! ¡Tres sesenta! ¡Ese! ¡Tres sesenta el corte! ¡Buenas! Cortu, te paso la goma, a ver si te borra la línea. Cortu, te paso la goma, a ver si te borra la línea. Cortu, te paso la goma, a ver si te borra la línea. Cortu, te paso la goma. Cortu, te paso la goma, a ver si te borra la línea. Cortu, te paso la goma, a ver si te borra la línea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No se escucha! ¡El gano no se escucha! ¡El gano no se escucha! ¡El gano no se escucha! ¡No 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 se escucha! Rojo, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a ser tíos, la estaremos de corazón, la hija que te quiere de campeón, yo quiero lo que digan, yo quería lo demás, yo te sigo a todas partes y a él te quiero más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Dale, López! ¡Despérenla, cabezas! ¡Dale, Guilma! ¡Dale, Quinto Vi no termina, dale! ¡Vante, Claverbeno, López! ¡Cada vida no termina, dale! ¡Dale! ¡Haciendo un descuento! ¡Biurru! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡A comer a la mancha, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojo! Tenemos silencio, como sabemos. Por favor. ¡Adiós! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale,Dale! ¡Gracias! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Rojo! ¡Uy, qué tragedia! ¡Gracias! ¡Para ganar! ¡Para ganar! Hay que fechar en el centro para ganar, para ganar, hay que fechar en el centro para ganar, para ganar. Para ganar, para ganar, hay que fechar en el centro para ganar. ¡Cesen con las dos manos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, ahora entra el tío de aquel lado! ¡No puede pelear! ¡No vaya a ser eso! ¡No vaya a ser eso! ¡No puede pelear! ¡Porque no puede pelear! ¡No puede pelear! ¡Para jugar! ¡Aquí es una entrenadora! ¡Chicas! ¡Púsense! ¡Porque genera el tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha, no se escucha. ¡Bien, a una pelota aquí! 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 ¡Bien, a una pelota aquí!